Música Banando la latera por el camino Viene bailando Arrastra la sandaga La polvarela va levantando Moviendo la cintura Y las carreras como ninguna Tiene la piel morena Sonrita clara Color de luna Tiene cosas de blanca Tiene cosas de negra Tiene cosas de guía Bonita mesa que ya está tierra Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Moviendo las carreras Moviendo la cintura Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandaga Llevarla en tu locura Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna La noche es una niña Que va pasando Que va creciendo La música no para Sigue bailando Se va perdiendo El sudor de su cuerpo Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila, morena Baila, morena, baila Baila, morena, baila Que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila Y tú lo baila como inmuna ¡Gracias!